Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal. Y en este caso vamos a analizar un poquito cómo está yendo el meta de 0-9. Ayer tuvimos vídeo preparándonos qué cartas podrían ser interesantes de ir mirando e ir comprando de cara a este OP9. Miramos un poquito por encima el meta, pero para acompañar ese vídeo se me ocurrió que era buena idea hacer otro análisis del meta de 0-9 para que la gente que diga, este de qué me puede interesar, voy a ver más o menos cómo le está yendo a nivel de resultados en torneos, etc. No solo ya de participaciones, pero vamos a repasar un poco todo el conjunto del meta de OP0-9. Pero antes de nada agradecer a toda la gente, tanto de Patreon como los miembros de YouTube, por apoyar el contenido. Pondré un segundito por aquí sus nombres. Y ahora sí, vamos ya con el vídeo. Para empezar, vamos a ver un poco el tema de peso, de tema de... aquí sí que entramos en decks más jugados, etc. Como veis en la tablita, que está calculado por peso, que es una fórmula básicamente que va dependiendo de la importancia de los torneos y tal. Más de 1.600 torneos, o sea, esto es una muestra bastante representativa. El deck con más peso es el Doffy, seguido por el Pluffy, luego Luchi y luego Shanks. Shanks pasó un poco lo que suele pasar siempre. Inicia el meta, deck nuevo, deck que la gente le tiene un montón de ganas. Se tiran a lo loco a jugar ese deck y al cabo de un tiempo vuelven a lo más meta, que en este caso sería el Doffy. El Shanks ha desinflado bastante, pero aún así sigue siendo un deck jugado, sigue siendo un deck bueno. Y sigue siendo un deck que probablemente es de lo mejorcito de la expansión do P9 y no es demasiado difícil de montar, como vimos en el vídeo de ayer. Que por cierto, os lo dejaré pineado por aquí, si no se me va la olla al editarlo. Para aquellos que lo podáis ver, si no es el vídeo de ayer, no tiene mucha pérdida encontrarlo, la verdad. Básicamente eso, luego tenemos el nuevo Luffy molado negro, que también es un deck que ha funcionado bastante bien. La Bonnie verde, Teach en negro, que ha remontado mucho en estas últimas semanas. Ha empezado a ver bastante juego, ha conseguido resultados bastante decentes. Teach está recuperándose muy muy bien, un poco lo mismo que en él, en él cada vez está habiendo un poquito más de juego. Por eso de que un poco adaptado y bien jugado puede tocar un poco las narices a Doffy, no es que la vayas a ganar siempre. Pero puedes llegar a molestarle un poco y cuando puedes llegar a molestar al mejor deck del formato, pues oye, eso que te llevas. Luego tenemos el otro Luffy. Bueno, me he liado, antes era Black Yellow y ahora es Purple Black. El de arriba es el del ST-13 y este sí que es el nuevo. Me he liado al leer, no sé leer. Y luego el Red Parpel Luffy, que es el del ST-10. Ya es que hay tanto Luffy que me lio. Como veis, hay bastante Luffy en el meta. Tenemos cuatro decks distintos de Luffy. Luego Nami, Smoker, que con el 8-5, cuidado con Smoker, que puede dar nada más de una sorpresa. Katakuri, Velo Betty, Zoro... Bueno, Velo en OP9 es lo que dije. Es un deck que puede llegar a hacer unas cuantas cosas bastante interesantes, pero que tampoco esperéis que sea un deck top, top, top tier. Pero para montarte un deck ultra barato, empezar a jugar y pasarlo bien en tiendas y en locals y demás, me parece muy, muy, muy buena opción. Igual que la Reiju. Pero bueno, básicamente estos son solo pesos. Como decía, es solo representación en torneos. No son victorias. Y quizás es lo que más nos interesa. Así que vamos a pasar ya un poco a lo que vienen a ser tops en torneos, victorias, etcétera, etcétera, que ya son resultados que nos pueden indicar más el nivel de potencia real de los decks y no solo el gusto de los asiáticos por ellos. Así que vamos primero a irnos a top decks para poder revisar un poco el tema de listas, cosas que estamos viendo. Vale, como veis, hay bastante variedad a la hora de victorias y tops, lo cual es bastante positivo. Ya vamos a ir comentándolo luego, pero básicamente OP9 ha cogido el método OP8.5, lo ha abierto un poco más, ha dado más opciones y ha creado un ambiente que para mí me parece bastante, bastante positivo. O sea, el método OP9 es un meta que me gusta. Puedes llegar a ganar con casi cualquier cosa. Es cierto que hay un mejor deck en el formato, pero no es un formato ultra opresivo, infumable, como los que hemos tenido ya bastantes veces en este juego, en el que hay un solo deck y el resto van claramente detrás y no pueden pelearle apenas nada. Aquí sí que hay más opción. Es cierto que Doffy es el que más se lleva, esas son las cosas claras, pero Pluffy le pelea, Luchy le pelea, Kurohige empieza a aparecer, Nami aparece alguna vez en cuando, ¿qué tal? Mira una Yamato, Luffy ST13, Buggy empieza a recuperarse un poco porque vemos que ya tienen las promos. Acaba de salir hace poco la promo esta del zapato, voy a quitar la publicidad un segundo, y esto básicamente le permite jugar muy, muy bien contra Doffy. Entonces, ahora al tener un poco el matchup ganado contra Doff Flamingo, te puedes permitir un poquito más de llevar a Buggy más en serio, sobre todo en formatos de 3 contra 3, 2 contra 2, que son muy populares en Asia. Habría que empezar a mirar de intentar traer algo del estilo para Occidente, para Europa. No sé si, o sea, dejadme en comentarios si vosotros os apuntaríais si decidimos hacer un torneo de 3 contra 3, por ejemplo de 3 on 3, de hacer un equipo con otros dos colegas y ponerte a jugar en plan 3 contra 3, un torneo. Podría estar gracioso, dejadme abajo en los comentarios si os apetece que prepare algo de ese estilo. Pero bueno, es eso. Buggy ha subido por el hecho del Buggy este asqueroso, que el arte me... ¡Qué asco! Pero son cartas promos que acaban de salir, entonces de ahí un poco el aumento y de que vayamos viendo algún buggy ahora salteado que antes no se veían apenas nada. Chang sigue estando por aquí, algún enel... Es lo que digo. Dentro de lo que tal... ¿Hace cuánto que no veías... Entrabas en OP9 y se veía... O sea, en OP9, me refiero a un top de decks. Y se veía algo así. Se veían decks variados, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Pero que sí, que el Doffy es el más representativo, Luchy también hay bastantes, pero hay variedad. Y no es solo en una página. Si me voy a la siguiente... Seguimos teniendo opciones. Hay Bonis, Luchys... Que sí, que no están 80 decks en el meta. Pero aquí que estamos hablando tranquilamente de 10 decks o más que han ganado torneos, bastante bien. No hay ningún tipo de queja, la verdad, al respecto. Y ya entrando en torneos un poquito, un poquito, tampoco una aberración, pero un poquito más importantes, vamos al tema de los flagships. Primero vamos con el resumen de septiembre y luego ya nos vamos a ver lo que está pasando en octubre. ¿Vale? Entonces, resumen de septiembre, máximo ganador, Don Quixote, Doflamingo, 126 flagships reportados. A ver, era lo esperable. Es el mejor deck del formato. Va a ganar en muchas de las ocasiones. Nada extraño. Luego le sigue Luchi, le sigue Pluffy, Shanks, que es eso, empezó muy fuerte, pero se fue desinflando un poquito, pero 53 victorias en flagships no se consiguen con el aire. Así que deck, bueno. Black Yellow, 29 de Teach, bastante impresionante, la verdad. 28 del RP Luffy, estos son que no están reportados. 19 de Enels, 15 de Namys, 13 de Bonis, luego ya empiezan que si Velos, que si Zoros, que si Smokers y Adex, que van yendo cada vez a menos, Pudins, Calgaras, Catas, etc. Boni en octubre ha remontado un poquito, la verdad, se ha vuelto un poquito más popular, ya lo veíamos en el de Topdex que iba apareciendo cada vez más, pero el resto no afectan demasiado, o sea, sigue siendo lo mismo. Enel ha subido un poco también, por lo que comentábamos de que puede ir decente contra Doffy y el resto más o menos se mantiene. Pluffy creo que sí que puede haber subido un poco, se sigue peleando con Luchi por el Top 2 y vamos a ver ya tema de números de octubre. Esto va por semanas, por así decirlo, por eventos y por rachas, así que vamos a ir analizando distintas semanas y la evolución un poco que ha habido. Aquí al ser muestras ya más pequeñitas, no podéis decir, ah, es que en esta semana o en este día no ganó ningún flagship Bonnie, por ejemplo. Es una mierda de deck. No, porque luego te vas a otro día y de repente te ha ganado seis. La cosa es hacer una media, hacer un baremo y ya vais a ver que es que hay decks que desaparecen una semana, vuelven, pero Doffy siempre está. Esa es la clave, la consistencia. Aquí vemos que eso, han ganado seis flagships Doffy, Luchi y Pluffy, probablemente los tres mejores decks del formato. Luego está Shanks, Kurohige y ya tenemos decks extras. Luego siguiente, siguiente día de flagships, catorce de Doflamingo, arrasando, nueve de Luchi, seis de Barba Negra y de Pluffy, ocho de Black Yellow, ¿qué es lo que digo? Aquí Black Yellow, te gana uno timidín y aquí de repente te ha ganado ocho. Eso es que el deck se volvió increíble de una semana. No, es que los que estaban jugando Black Yellow, su rival no highroleó tanto, su deck funcionó bien, vio lo que tenía que ver, etcétera, etcétera. ¿Esto marca una tendencia tal? No, es la consistencia en el tiempo lo que delimita, o sea, marca si un deck es bueno o no. Como veis aquí, por ejemplo, vemos aparecer dos Reijus, que es lo que decía antes. Es un deck muy interesante que puede llegar a ganar torneos decentes sin tampoco que sea una locura. Recordad que los Flash Ships son más pequeñitos que un regional, no es lo mismo, pero son torneos decentes con nivel. Entonces, dos Reijus aquí están de locos y ya digo, es un deck que para Locals y demás te puede cumplir perfectísimamente. Luego tenemos el siguiente día que vemos que sigue la consistencia de los dos Flamingos, Luchi sigue siendo un muy buen deck, Luffy, Black Yellow, Shanks, Nami, Bonnie sigue estando aquí. Y ahí vamos, o sea, la tendencia sigue siendo la misma. Pasamos y es lo que digo. Tú ahora si ves esto dices, hostia, que rota está Bonnie. Realmente no tanto porque si vemos aquí no está, aquí hay tres, aquí hay cuatro, aquí esta semana le fue bien, hay seis. O sea, Bonnie, aquí se puede ver claramente que los Tier 1 decks son Doflamingo, Luchi y Pluffy. Se puede discutir si metes al Black Yellow ahí y a Shanks, pero ahí, ahí. Y luego los Tier 2 irían, si no los metes Black Yellow, Shanks y luego ya sí que Bonnie y Kurohige. al menos por esto que se está pudiendo ver aquí, que son los que más o menos siguen. Nami también la podrías llegar a meter en Tier 2. Es cierto que sufre en el meta actual, pero sigue rascando así de vez en cuando, aunque yo la tiraría para lo mejor de Tier 3, haciendo una Tier List del top, top, top. No que Nami sea un deck de cuando nuestras listas ponerlo en Tier 3 con decks que no sirven. Pero quiero decir, si separas el top de los decks en tiers, Tier 1 irían eso, Doffy, Luchy, Pluffy probablemente y luego el resto ya Tier 2, Tier 3 repartidos. Aquí vemos que es eso, de repente Bonnie gana lo mismo que Luchy, Pluffy se ha desinflado bastante, Shanks ha vuelto a remontar aquí, pero si pasamos al siguiente día, hostia que curioso, Doffy ha ganado 17 en plan y Shanks remonta tal, pero haciendo un baremo, haciendo una media, vemos eso, que muy probablemente en el igual, aquí en él tiene 7, aquí tiene 3, aquí ni siquiera está, aquí tiene 1, entonces, ves esto y dices, hostia que roto está en él, aquí ya ha ganado 2, aquí Pluffy gana 5, que es el segundo, probablemente sí, o sea, viendo esto y analizando un poco todo, mejor deck del formato, no se discute, la consistencia siempre está en el que más gana, a veces empata con otro, pero siempre está él, es Doflamingo, luego, Luchi, Pluffy, y, ¿podrías discutir el Black Yellow? La verdad, sigue siendo un muy buen deck que en buenas manos da bastante asco, pero, no sé yo si es capaz de seguir al mismo punto que estos 3, luego, tenemos al Shanks, que también anda un poco similar al Black Yellow, en una posición bastante parecida, de tener semanas muy buenas, luego semanas flojas, un deck ahí que va bailando un poco su consistencia, y luego ya sí, tendríamos Bonis, Namis, Enels, siguiendo por ahí, básicamente, esto, es a lo que te lleva de que, hay un par de cositas que quiero comentar y matizar de este formato, Doflamingo es un deck bastante opresivo, no es lo que era Lo, porque no te spamea el campo a la vez que te limpia el tuyo, era el problema de Lo, que hacía las dos cosas a la vez, este si te quiere limpiar, a no ser que use Gravity, Red Rocks, te tiene que limpiar a cabezazos, y si usa Gravity, ya no tiene turno, lo cual es importante, pero, la cosa es, y lo importante aquí es, Doffy, muchas veces, sí que le pasa lo mismo que le pasaba a Lo, en el sentido de que, muchas veces, Doffys se matan entre ellos, al ser el deck más representado, muchas veces, hay Mirrors de Doffy contra Doffy, que van eliminando una gran cantidad de Flamingos, por eso su Winry tampoco se puede ir muy, muy alto, y luego, está el factor de que Doffy muchas veces pierde contra Doffy, ¿qué quiero decir con esto? Si Doffy, por ejemplo, que ahora es raro, es difícil, pero vamos a suponer que Doffy no abre de Perona ni de Buggy, tira primera habilidad, y le sale una Pudding, o le sale un Gravity, no consigue plantar campo hasta su turno 3, porque Pong empieza primero, en turno 2 tira habilidad, al aire, porque no tiene nada que jugar en mano, y le sale una Pudding, un Gravity, o lo que sea, pues básicamente Doffy ahí ha perdido, porque no va a dejar un bicho de Doffy hasta turno 3, es GG, vas demasiado lento, para luego van a llegar los otros decks y te van a aplastar, entonces es eso, Doffy muchas veces pierde con Doffy, pierde, pero él solo, porque el deck se atasca, y GG, se atasca menos de lo que se atascaba, porque es verdad, porque si no veía una combinación de cosas, si solo veía Rushers estaba fastidiado, si solo veía Reductores estaba fastidiado, si no veía Rampeo estaba fastidiado, y necesitaba ver un poco, eso sí, como Lo viera bien, daba igual lo que hicieras, contra Doffy si ve bien y tú ves muy bien, puedes llegar a pelearle, esa es la diferencia, Doffy está roto, pero está roto bastante más justo de lo que estaba Lo, es como, vale, está roto, pero podemos jugar al juego, me vale, gracias, así que, es eso, Doffy, aparte de que hay que saber pilotarlo bien, no, tampoco es mono neuronal del todo, sí que es bastante sencillo, no es el deck más difícil del juego, pero sí que tiene pequeñas micro decisiones que afectan bastante, que diferencian a un Doffy bueno de un Doffy malo, sobre todo conocimiento de matchups, a la hora de saber qué cartas necesitas en cada momento, a la hora de ordenarte, a la hora de colocar, etcétera, etcétera, cuando mandar cartas al botón, que a veces lo tienes que hacer, mandar cartas al botón con Perona, por ejemplo, y ya digo, bastante, bastante importante el aprenderte ese tipo de cosas si queréis jugar Doffy, luego, el resto de decks, que es lo que digo, está un pasito por detrás, Luchi es exactamente igual, ya lo vimos ayer en el vídeo del mercado, no ha cambiado nada, sigue siendo la misma cosa exacta que había en OP8, y sigue funcionando exactamente igual de bien, no hay mucha novedad, en Black, Yellow exactamente lo mismo, en el cambia una carta, el resto es exactamente igual, Chunks es todo nuevo, Pluffy sí que tiene muchas novedades, entonces, si os interesa un poco todo eso, recordad eso, que tenéis el vídeo de ayer, donde miramos un poco qué cartas hacen falta ir comprando para los distintos decks, y poquita cosa más, espero que este meta report de OP09 os sea útil, sobre todo para prepararos de cara a la expansión, para ver un poco lo que queréis jugar, etcétera, etcétera, ya en el vídeo de ayer miramos decks, por eso tampoco hoy me he metido a mirar decks y listas y tal, porque ya vimos algunos ejemplos ayer, y poca cosa más, recordad que tenéis tanto mi Twitter, como mi Discord, como mi Instagram, abajo en la descripción, tenemos activo un sorteo de tres Utas Customs en cada plataforma, así que pisa echarle un vistazo y participad, podéis participar obviamente en ambos, también recordad que si queréis apoyar el canal y os gusta el contenido, tenéis la opción en Patreon, donde me apoyáis bastante más, o podéis uniros también en YouTube, os agradezco a más cosas muchísimo, y poquita cosa más, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, te doy a like, suscribiros y activar las notificaciones, y nos vemos en el próximo, ¡Adiós!